La vida se da de noche Está bueno, ok Ahí nos vemos Órale, órale, muévanse como anoche Que salimos con ella ahora En la Mari Tú por allá, Blanca, tú por acá Y tú, negra, checa la puerta Oye, ¿qué pasa? ¿Por qué tanto misterio? Ah, son ustedes Pásenle Pasa, compadre, tranquilo, hombre Oye, ¿qué tal? Tengo tres viejas señores Viviendo en la misma casa No se pelean ni discuten Ya saben de qué se trata A las tres Las quiero mucho Porque son la crema y nada Siempre las traigo conmigo Me encanta su compañía No puedo vivir sin ellas Son mi mayor alegría Y aparte de darme lana Me dan poder en la vida Blanca es la que más se mueve Decirle buena es muy poco Mari, olorosa, ojos verdes Su colita es puro antojo Y la negra La higüe en mis venas Esa sí me vuelve loco Y como dijo el camello, primo Hay mucho desierto Las tres mujeres que tengo Trabajan todos los días Son las que me han hecho fuerte Allá en mi lavandería Me la rifo junto con ellas Cuando cae la policía Cuídense de estas tres viejas Porque son de alto peligro Si te descuidas te atrapan Y se te acaba el corrido Pero quiero que quede claro Que no estoy arrepentido Blanca es la que más se mueve Decirle buena es muy poco Mari, olorosa, ojos verdes Su colita es puro antojo Y la negra Traigo en mis venas Esa sí me vuelve loco Trabajan todos los días